Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo espacio en Cuba, información de El Batazo. El gobierno de Estados Unidos, los gobiernos europeos, los medios occidentales, nos dicen que en países como Cuba no se respeta la libertad de movimiento de las personas, que hay determinadas personas a las que no se les deja viajar, etc. ¿Sí? ¿En Cuba? Leemos una noticia de hace bien poquito. Scott Reader, quien es analista militar, es un, vamos a decir, tertuliano, un analista de noticias internacionales en medios de comunicación, básicamente ahora, hay que decir, en medios rusos, ¿no? Fue oficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, pero ahora ya no se dedica a eso hace mucho tiempo. Bueno, pues a esta persona el gobierno de Estados Unidos le acaba de prohibir viajar fuera del país. Los funcionarios de aduanas le confiscaron el pasaporte cuando ya estaba subido en un avión para participar en un encuentro internacional en Moscú. El Foro Económico Internacional de San Petersburgo, en su edición número 27. Bueno, pues cuando abordaba un vuelo desde Nueva York, tres personas me detuvieron, dice, confiscaron mi pasaporte y cuando pregunté por qué me dijeron que era orden de quién, del Departamento de Estado, del gobierno de Estados Unidos. Pero luego, esto no se describe como una violación del derecho de las personas al movimiento, etcétera, como tampoco se describe de tal forma todo tipo de barreras que impone el capitalismo rico, los países poderosos del mundo al derecho de desplazarse de las personas, ¿no? No, eso no. Pero si luego en Cuba deciden que hay determinadas personas que colaboran de manera directa con la guerra que hace el gobierno de Estados Unidos, esa gran superpotencia contra su país, que provoca infinidad de penurias a la población, que trata de socavar la soberanía del país, sus decisiones con un bloqueo económico genocida, entonces sí, entonces estas personas son víctimas de un estado totalitario y represor. Pero cuando Estados Unidos aplica esto a una persona que sencillamente es un analista internacional, un opinador, nada más, entonces no pasa nada. ¿Qué te parece, Lázaro? Buen ejemplo, ¿verdad? Para empezar. Sí, sí, un ejemplo estupendo para desmontar la falsedad de la politiquería de los Estados Unidos, y es uno más, hay de tantos, uno más. Bueno, ante todo, nuestra felicitación y nuestro cariño a todas las amigas, a todos los amigos que nos ven y que tienen un sentimiento de amor y de solidaridad para con el pueblo cubano de la revolución. Bueno, pues bueno, aquí vemos una vez más el doble rasero, lo hipócrita de la política de Estados Unidos cuando pretende elegirse como el paladín de la democracia, de los derechos humanos, de la libertad, pero vemos que no, todo es hipócrita y utiliza estos aspectos para politizar, de forma politizada contra países que no son de su agrado, que tienen gobiernos que no son de su agrado, como es el caso de Cuba. Entonces, ¿qué autoridad moral puede tener Estados Unidos para etiquetar o para dar consejo o para imponer su modelo de sociedad y de vida a otros pueblos? ¿Qué autoridad moral tiene Estados Unidos para hablar y atacar por esa vía a un país como Cuba, a un pueblo supuestamente que no tiene libertad de movimiento, supuestamente que no tiene derechos, que no hay democracia, etcétera? Toda una narrativa falsa, mentirosa, que cuando vemos al interior de ese país enorme, un país que, bueno, tiene el tercer, a ver, Estados Unidos es el tercer país más poblado del mundo, según los datos, después de China y de la India. Entonces, ese país tan grande, tan poderoso, que se ufana de dar lecciones a otros o pretende dar lecciones a otros, no tiene autoridad moral para nada. Lo hemos dicho y lo repetimos, no tiene autoridad moral para nada. Y esto es una prueba, un ejemplo de que cuando hay algo que le puede molestar, pues aplica, aplica, pero con rigor la ley. Se supone que en Estados Unidos, el país más libre del mundo, tal como ellos se promocionan, pues estas cosas no debieran suceder. Pues bueno, sucede. ¿Qué quiere decir? Que hay según qué y según quién, entonces aplica. Pero si es en el caso de Cuba, cualquier cosa, un estudiante que ha tontado, que diga algo y que se le llame y incluso se le oriente o se le explique cualquier tema que esté confundido, ya se levanta un ataque mediático en todas las direcciones, que la represión, que la dictadura, que el régimen. Y ya construyen un agente opositor, ¿no? Sí, 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 claro. Le inyectan un poquito de dinero. Y están demostrando, y este es un ejemplo dentro de tanto, dentro de tanto. Hay que ver lo que está ocurriendo allí en estos momentos, en esta semana, contra las manifestaciones de estudiantes universitarios, contra el genocidio que está perpetrando el Estado sionista de Israel en Gaza y contra el pueblo palestino. Despidiendo profesorado, libertad de cátedra para Cuba. Esas son las lecciones que da Estados Unidos a países como Cuba. poniendo en el escaparate mediático a jóvenes que han protestado, descubriéndoles la cara ante las cámaras de televisión para señalarlos laboralmente. Es decir, para marcarlos dentro de sus esquemas de control social. Bueno, esa es la democracia de Estados Unidos, la que quiere, la que dice querer para Cuba.